Este lunes inició la campaña Semana Saludable que busca promover nuevos hábitos de vida, alimentación sana y ejercicios. El acto se efectuó en la Regional de Salud Pública. La actividad estuvo encabezada por Yerjan Lantigua, ideólogo y coordinador de la Semana Saludable, el Dr. Ángel Federico Garabot, director de la Regional de Salud, el presidente de Teleoperadora del Nordeste Telenor, Julio Vargas, el director provincial de deportes, Urgen Brito, y la doctora Diana Paulino, metrióloga y asesora de la campaña. Julio Vargas, presidente de Telenor, dijo que es un honor y satisfacción presentar una iniciativa que debe ser el toque diferencial en lo que hacemos cotidianamente y espera que la ciudad y el país hagan suya esta campaña. Que ojalá con el respaldo de todos nosotros y de otras instituciones puedan convertirse en una antesala de un estilo diferente de vivir, de un estilo de alimentación y de por sí, de una protección al medio en que todos cohabitamos y que todos, de una manera u otra, debemos proteger, debemos salvaguardar y debemos ser propiciadores de que podamos tener una vida mejor, una vida más saludable y menos contaminada. Gracias a la Regional de Salud por aperturarnos y darnos su casa para dar inicio a esta Semana Saludable, que esperamos que pueda constituirse a través del tiempo. Gerjan, la antigua coordinadora de la campaña, definió la importancia de la Semana Saludable. Es una campaña que busca promover e incentivar que las personas se sometan a una guía de nutrición saludable, a un régimen de vida, hábitos y estilos saludables, tanto en su alimentación, así como también con la realización de ejercicios de manera constante. De su lado, el doctor Ángel Federico Garabó aseguró que por la importancia de la campaña, la misma debe de ser institucionalizada. Donde hoy hacemos el lanzamiento oficial de esta Semana Saludable, Semana de Vida Saludable, iniciativa, como ya bien dijo Julio, al inicio, de un joven emprendedor como es Jan Lantigua. Yo lo conozco más por Wanner que por Jan. Así es que fue el ideólogo de esta semana, junto con Diana, que está aquí la doctora Diana, nucleóloga clínica, y que Telenor, como consorcio televisivo, como teleoperadora del nordeste y algo más, pues acogió este proyecto. Y gracias también a todos ustedes, Telenor, por pensar en este servicio regional de salud. Acogimos la idea porque es parte de lo que nosotros promovemos, es parte de lo que hacemos en el día a día, en la prestación de los servicios. Y como bien decía, no solamente veamos que es una dieta o que es una comida, sino que esto va mucho más allá. Esto es una estrategia integral de cambios de vida y de estilos de vida saludables para una población que hoy iniciamos en el nordeste, en la cabecera del nordeste, que es San Francisco de Macorís. Pero que, como decía Wanner, es extendible para todo el país. Por su lado, la doctora Paulina, al explicar la guía nutricional de la semana saludable, señala que está diseñada para llevar una nutrición inteligente, haciendo énfasis en que no es una dieta estrita, sino una guía de orientación sobre alimentos y que si se hace día a día, se convertirá en un hábito sostenible. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.